Saludos para todos, bienvenidos, hoy vamos a aprender como hacer una compra en la tienda dinastiatecnologica.com Es una tienda online, los cuales nos ofrecen servicio para componentes electrónicos y mucho más En esta oportunidad quiero enseñarles como podemos hacer nuestra compra Ya he comprado en esta tienda y al final del video les mostraré el producto que he comprado Lastimosamente ya no se encuentra en stock porque son precios muy económicos Versus otras tiendas en línea y ese fue el producto que compré, listo, ahorita se los voy a mostrar Bueno, entonces el proceso para comprar es muy sencillo, simplemente ustedes eligen el producto a comprar Ingresan y les va a mostrar lo que es el precio en pesos colombianos Recuerden leer los términos y condiciones, especifica que actualmente solo hay envíos para Colombia Este kit me pareció muy interesante y es bien educativo El profe García es el quien usa estos productos, por eso lo recomiendo Este video es acerca de este producto, entonces por eso lo elegí para que lo puedan ver y lo puedan armar personalmente Ok, vamos a añadirlo al carro Cuando es nuestra primera vez en Dinastía Tecnológica Tenemos que registrarnos, el registro es muy breve y muy sencillo Vamos a ir a la caja Vamos a comprarlo más el envío dependiendo la ubicación de donde esté Listo, o la recogida local es gratis Vamos a ir a la caja Ok, vamos a hacerlo como si lo fuéramos a hacer por primera vez Así que vamos a llenar nuestros datos Y damos en la opción crear cuenta y vamos a generarle una contraseña Listo, después de eso vamos a elegir que el pago lo vamos a hacer en entrega personal Lo que quiere decir que recogeré este producto en la tienda de Dinastía Tecnológica Al momento de la entrega, es decir, un contraentrega Aceptamos los términos y condiciones Lo que les decía En esta parte, términos y condiciones, los vamos a ver Son importantes, ya que no se especifica todo Solo se realizan envíos dentro de Colombia Estos ustedes lo van a leer al momento de comprarlo Ok, y realizamos el pedido Listo, con esto ya podemos reclamar nuestro producto Que compramos a través de la tienda Dinastía Tecnológica Si necesitamos más ayuda lo podemos encontrar en el canal del Profe García Que está aquí Listo, 22 mil pesos colombianos Por un kit que me pareció muy bueno, muy interesante Para todo lo que es electrónica, para regalar Pueden comprar estos y muchos más Nos vemos en un próximo video Ya saben, pasarse también por mis videos Darle like y suscribirse Pero sin antes Quédense para ver lo que compré en esta tienda Ok, quería mostrarles la compra que hice en Dinastía Tecnológica Esta me la llevaron a la oficina Simplemente Ya la había destapado Simplemente la voy a destapar nuevamente para verla con ustedes Entonces, aquí dicen mis datos Dinastía Tecnológica Y lo compré para David Vázquez Y lo compré para David Vázquez Listo Listo Estapemos También nos van a regalar Lo que es la tarjeta de contacto de ellos Por si queremos seguir comprando Y Un sticker de El propio García Listo Y el contenido De lo que pedimos Listo Está todo tal cual Lo describió la página Espero les haya gustado este video Hasta luego